El polémico abogado Scott Pruitt, escéptico del cambio climático, fue confirmado el viernes como nuevo director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense durante la administración de Donald Trump. Los sí son 52, los no son 46. La nominación está confirmada. Durante las audiencias para discutir su nominación, Pruitt admitió que la actividad humana afecta en alguna medida el cambio climático. En el pasado, Pruitt llegó a proponer la disolución de la agencia que ahora conducirá. Fue fiscal del estado de Oklahoma y demandó varias veces a la EPA por considerar que sus regulaciones para controlar la contaminación ambiental frenaban las actividades de la industria local.